Hola amigos, como cada jueves nos vemos ahora en Vida en Balance. Hoy tenemos un contenido bastante variado, bastante interesante y vamos a incluir un tema que creemos es un poco controverso, en algunos aspectos ¿verdad? Y por eso queremos dar luz y es el tema de la cirugía plástica de manera responsable. Pero voy a abundarles acerca de eso cuando tengamos a nuestro invitado en el set que es el Dr. Eduardo Mejía, un cirujano plástico certificado de mucho renombre y mucha credibilidad. Así que luego de la pausa de fitness, luego de la cápsula de fitness los vamos a dejar bien ejercitados y continuamos con el contenido. Hola amigos, bueno yo estoy hoy puestecita para poner ese dome más fuerte. ¿Qué tú dices? Yo creo que ese es un área que a todos nos preocupa y que cada vez queremos ponerla mucho mejor en forma. Yo te voy a poner una rutina que es una de mis preferidas y que espero que para ti sea igualmente efectiva. ¡Comenzamos con las famosas tijeras! Triángulo en salto. Este es bien intenso, también en lo particular, me gusta muchísimo. El single leg stretch también es muy bueno y es este. Ahí las piernas también se involucran y trabajan de una manera ardua, señores. Buenísimo este ejercicio, de verdad que sí. Otro ejercicio que es también muy bueno es una variación del Spiderman y sería este. ¿Se fijan? Siempre protejan su espalda baja. Eso es. Abajo. Y cambian. Bien. Girando la pelvis. La plancha gira pelvis. La plancha con giro de pelvis. Fíjense, como siempre les digo, mantén su espalda neutra. No la dejes caer. Recta. Que tú sientas que tu espalda está controlada. Y desde ahí, haces el giro. ¿Te fijas? Compromete tu core. ¿Bien? Yo creo que mira, de verdad que sí. Si realizas esos ejercicios de manera adecuada, si te fijas en las ejecuciones que realizo, valga la redundancia, vas a tener los mejores resultados. Dime, ¿te ejercitaste? Bueno, yo espero que sí. Recuerda que siempre nos gusta a nosotros, pues, escuchar tus opiniones. Mándanos ahí. Escríbenos en nuestras redes sociales. Ponos notificaciones. Mándanos tus inquietudes. Si quieres que hagamos algo, que pongamos algo, que publiquemos algún tipo de ejercicio. No sé, lo que quieras. Pues ahí puedes también tener la oportunidad de dejárnoslo saber. Nosotros sí leemos y estaremos muy contentos de escucharte. Recuerda que activa las notificaciones y síguenos en nuestro canal para que cada vez que publicamos algo, recibas las notificaciones. ¿Bien? También tenemos nuestros planes y ahí todo está al final. Nuestras redes sociales y dónde puedes encontrarnos. Nos vemos en el próximo video. Este es el corazón de referencia. Una muestra de 35 años trabajando para conseguir los resultados más precisos que puedas tener. Por eso hoy somos el laboratorio con la mayor cantidad de pruebas en todo el Caribe y el único en el país recomendado para la acreditación CAP. Invertimos en tecnología para que una larga vida sea tu resultado. 35 años de referencia a laboratorio clínico. Para nosotros, los resultados son más que números. Y como les dije, no quise abundar mucho en la introducción porque quería dejar el espacio para aprovechar el tiempo y conversar con nuestro invitado. Espero que esa rutinita que vieron hoy de abdomen, pues la pongan en práctica y con unos tips de alimentación que les voy a dar al final, yo creo que ustedes pueden trabajar bastante bien esa área de manera segura. Doctor Mejía, Eduardo Mejía Santana es cirujano certificado, una persona con una capacidad y una experiencia a prueba de cualquier... A prueba de bala. A prueba de bala, la verdad. O sea, es una persona responsable en el ejercicio de su profesión y por eso quisimos traerlo, porque sabemos que hay cierta controversia, inclusive nos hemos encontrado última vez en un caso en estos días de una chica que se puso a ponerse en manos de personas no responsables, no certificadas, no calificadas y sufrió las consecuencias, lamentablemente. Entonces, queremos por eso traer este tema con alguien que realmente tenga la capacidad para abordarlo y nos dé la información necesaria para hacerlo de manera segura, si es necesario, claro está. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, hace días que quería venir a tu programa. Y yo hace días que estaba loco por que usted viniera. Bueno, Doc, cuéntame un poquito, en esto de la medicina, ¿cómo podríamos decir, ya que hemos llamado este tema cirugía responsable? Sí, usted que es un abanderado de la cirugía responsable, ¿qué factores, qué elementos tiene una cirugía responsable? Sí, cirugía responsable es un movimiento que yo he creado, no sé si existe con otros cirujanos plásticos, pero bueno, yo he sido un abanderado de eso, como usted dice, de crear conciencia sobre cuándo hacerse una cirugía plástica, dónde, con quién, creo que son preguntas muy importantes antes de someterse a un procedimiento quirúrgico. Entonces, yo he creado como unas guías de cómo uno escoger un cirujano plástico capacitado. Y como te comentaba antes, bueno, yo entiendo que la formación del médico es fundamental a la hora de escoger un médico. El plantel físico, o sea, la estructura física, dónde se realiza el procedimiento, qué clínica, quiénes son el staff de médicos que lo acompañan. Exacto. Que el médico haga las evaluaciones pertinentes, o sea, que el centro cuente con esos medios diagnósticos. No solamente eso, sino también los médicos que participan, que participen activamente. O sea, el cardiólogo haciendo sus evaluaciones, el anestesiólogo haciendo sus evaluaciones. Exacto. Es muy importante. Al final todo eso lo que va a sumar es punticos para calidad en el servicio. Y punticos para acabar, o sea, comenzar una cirugía con éxito y acabarla con éxito. Claro. O sea, cuando vemos estos casos, que son los que la gente a veces como que tiene miedo de hacer los procedimientos. Estos casos que hemos visto, por ejemplo, últimamente sucedió una chica que se sometió a varias cirugías. Entonces, aparentemente su salud no era la óptima, pero aún así el médico decidió, bueno, el médico, entre comillas, decidió hacerle el procedimiento. Y el resultado ya lo vimos, ¿verdad? En los medios de comunicación, lamentablemente la muchacha fallece. Entonces, casos como esos nos dan la luz de que realmente nosotros, si tenemos alguna situación específica y ya como se hacen exámenes previos y usted no puede, usted mismo está diciendo, como médico responsable yo no puedo darle pie, yo estoy, señores, este es un médico de los que rechaza trabajos si la persona no califica o si no lo necesita, porque hay gente que no hace eso. Que una persona llega, yo quiero esto, yo quiero aquello, cuéntame un poquito de eso, porque yo sé que hay gente que llega queriéndose hacer ello, ellos son los médicos, ellos deciden que es lo que hay que hacer. Entonces, yo quisiera saber, ¿cómo usted se maneja con esos casos? Porque yo quiero tanto de esto, tanto de aquello, quítame por aquí, quítame por ahí. ¿Cómo se maneja un caso así? Sí, voy a comenzar hablando de eso que comentaste inicialmente, de los médicos que ofrecen cirugía plástica y que no tienen la formación. Para eso hay una institución que se llama la SodoCipra, que es la sociedad que nos rige. Solamente admite médicos especialistas que cumplan con los requisitos para ejercer de una forma responsable. Entonces, SodoCipra, Sociedad de Cirugía Plástica Dominicana. Con relación a los pacientes, bueno, la verdad es que lamentablemente rechazamos más pacientes de lo que aceptamos, pero al final eso se va a traducir en seguridad para el paciente. Claro que sí, claro que sí. Yo quiero que de eso hablemos un poquito más en abundancia luego de la pausa. Este es el corazón de referencia. Una muestra de 35 años trabajando para conseguir los resultados más precisos que puedas tener. Por eso hoy somos el laboratorio con la mayor cantidad de pruebas en todo el Caribe y el único en el país recomendado para la acreditación CAP. Invertimos en tecnología para que una larga vida sea tu resultado. 35 años de referencia a laboratorio clínico. Para nosotros, los resultados son más que números. Yo me estoy riendo aquí, señores. El doctor me está haciendo... Me está contando que el papá le dice, ¿qué es lo que te pasa? Porque tú, yo te mando gente, entonces tú la rechazas. Y él, yo le... ¿Qué es lo que pasa con eso, doctor? Sí, la realidad es que no todo el que tiene una voluntad de hacerse una cirugía plástica aplica una cirugía plástica. Exactamente. Entonces, él me dice, todos los pacientes, ninguno es tan apto. Y yo, lamentablemente, si no están claros con lo que se quieren hacer y no están en salud, pues evidentemente no vale la pena someterle a un procedimiento quirúrgico. Claro. Nosotros ya sabemos qué tan mediáticos podemos ser los cirujanos plásticos. O el que hace una cirugía plástica. O sea, entonces entiendo que parte del movimiento de cirugía plástica responsable es también elegir el paciente ideal para la cirugía. O sea, no solamente el médico ideal, sino el paciente ideal. Exacto. Entonces, ese es el trabajo de nosotros. Claro que sí. Y, por ejemplo, uno de esos casos que no ha calificado, ¿tres razones por las que no califican? Obesidad. Paciente que no está en un peso adecuado. Paciente con una predisposición a una enfermedad, ya sea cardíaca, ya sea diabetes, y que esté descompensado. ¿Ok? Y, bueno, y el paciente que psicológicamente no sabe lo que quiere y anda buscando encasillarse un estereotipo físico de una modelo, de una actriz, de un modelo de esto social. Entonces, lamentablemente, ese tipo de paciente no está apto para un procedimiento entre centenas de razones, claro. Ajá. Por ejemplo, si una persona llega y dice, bueno, yo me quiero parecer a fulanita de tal, póngame como J.Lo, por ejemplo. Ese es bueno. Bueno, por ejemplo, ¿cómo haríamos? ¿Qué pasaría en un caso así? Bueno, ahí ya me la ponen muy difícil. No, pero vamos a hacer algo verdad, como que sea como que vaya tú. Yo siempre le digo a los pacientes para que pisen sobre la tierra, es lo que Dios no hizo en mis manos es difícil de conseguir. Entonces, cada quien tiene sus limitaciones y hay una estructura física y que es imposible de cambiarla. La caja de hueso no se varía. Si vemos algunos modelos que son mediáticos, que quiere parecerse al quién, que se quiere parecer a no sé quién, son personas que se han sometido a 50 y pico de procedimiento y cuando uno lo ve lo que parece es un maniquí. Exactamente. ¿Me entiendes? O sea, lamentablemente eso no es belleza. No. Ese concepto de belleza no es real y cada quien tiene su belleza natural y creo que a eso es que tiene que sacarle el potencial. No tratar de verse en otra persona. Exacto. Porque cuando te quieres ver en otra persona, evidentemente psicológicamente tú no estás en condiciones. Exacto. La idea es el que uno tiene, la caja que uno trajo, llevarla a su mejor versión, señora. No ser la versión de nadie. Usted puede ser original y ser usted. El más bonito que usted pueda es suyo, esculpirse usted, pero no intentar ser como nadie porque cada uno es bello, cada uno es precioso. Si nos esculpimos y tratamos de hacerlo mejor, pues podemos sacar un buen resultado, pero si queremos intentar ser otra persona, pues ya es otra cosa. Y que yo siempre digo que cada persona tiene su belleza, cada etnia, cada país, cada persona. O sea, digo porque hay rasgos que son muy de países y de etnias. Exacto. Entonces, cada una de esas razas tiene su belleza, lo que hay que sacarle el potencial de esa belleza. Exactamente. Yo sé, doctor, que ahora hoy día está muy de moda esto de la gente querer ponerse los glúteos, aumentarse los glúteos. Esto es algo que antes era la gente quería hacer chate, ahora todo el mundo quiere tener, ya sabes. Mientras más mejor, ¿verdad? ¿Cómo se maneja eso? Hay mucha gente, yo me imagino, yendo a su consulta, queriendo lograr ese tipo de resultado. Sí, realmente existen diferentes procedimientos para el aumento del glúteo. Existe la grasita, que se hace mediante una liposucción y se coloca en el glúteo. Y existe un implante, un implante especial. Hay de dos formatos, uno cuarzo y uno redondo, que también ayudan a dar una proyección al glúteo. ¿Qué es más seguro? Ambas son muy seguras. Ambas en manos expertas, ambas son muy seguras. Entonces, yo entiendo que hay indicaciones, pacientes que son flaquitos, que bueno, que se ponen en la onda fit, ¿verdad? Esos pacientes, bueno, no clasifican una liposucción, sino un implante glúteo. Pero hay gente que son como chatica completa. Exactamente. Entonces, el que tiene su grasita, pues se saca esa grasita y se pone en el glúteo. Evidentemente, sin querer cambiar también la forma física, o sea, el balance en cirugía plástica, armonía, es muy importante. Cuando queremos ponernos unos glúteos muy grandes, porque no vamos a ir en proporción con nuestro cuerpo, con nuestra caja torácica, ni con nuestras piernas, pues entonces vamos a acabar pareciendo el famoso robo a la gallina. Exacto, eso mismo no me imaginé ahora mismo, robo a la gallina. No es bonito, no es bonito, ni tampoco dice mucho del cirujano plástico que lo haga. Sí, porque... Porque seguro que le preguntan, ¿cuál es tu cirujano plástico? Pero es para no ir, porque ese tipo de cirugía no es bonita, no es armoniosa. Sí, lo bueno es que mucha gente se cree que está acabando con eso, con esos resultados realmente, como dicen en el argot popular. No, señores, la verdad es que la armonía es indispensable, el tener en cuenta el consejo oportuno de un profesional serio, porque aquí hay mucha gente, y no solo aquí, en el mundo, hay muchas personas que por ganarse el dinero, pues lo transforman a usted, y lo ponen de una manera que ya usted no saca su mejor versión, sino que parece como una caricatura. Entonces, esa no es la idea. Y también hay límites, ¿verdad, doctor? Hay límites. Sí. Hay límites. Esa pregunta que me hacías fuera del aire con relación a la liposucción. Sí. Me decía, ¿cuándo un paciente clasifica una liposucción? O sea, primero que tenga su grasita, ¿verdad? Y segundo, en salud, que pase todos los exámenes preoperatorios, que pase por el cardiólogo y anestesiólogo, todo con notas sobresalientes, y entonces ahí viene la parte de la liposucción. Nosotros como sociedad tenemos protocolos. Nosotros nos subimos en el barco del Ministerio de Salud Pública y creamos protocolos de cuándo realizar una liposucción, por ejemplo, entre otros procedimientos. Y la liposucción no debe ser hecha en pacientes con un índice de masa corporal menor de 34.5. Menor. Menor de 34.5. ¿De qué rango? De eso para abajo. De eso para arriba ya es un paciente que clasifica en obesidad. Exactamente. Y que debe ser evaluado por un nutricionista, por alguien que lo ayude con la parte de ejercicio o con un médico de cirugía bariátrica. Sí. Entonces, esos son los criterios que nosotros usamos para determinar evidentemente si el paciente clasifica o no fuera de las evaluaciones preoperatorias y el soporte con otros especialistas. Excelente. Bueno, señores, yo creo que ahí más claro no puede ser. Está bastante bien documentado lo que él nos ha transmitido en el día de hoy, nos ha compartido. Yo creo que lo vital es usted ponerse en manos y va a decidir hacer un procedimiento. Primero, visitarlo y verificar con una persona responsable si realmente usted califica cuáles son los pros, cuáles son los contras. Alguien que verdaderamente le explique el panorama y que no esté por solo ganarle el dinero. Señores, tengan mucho cuidado. Bueno, no se pongan a inventar. Yo quisiera que el doctor le diera sus contactos. ¿Cómo lo pueden seguir? Sí, me pueden seguir por las redes sociales, pues, DR de Doctor Eduardo Mejía. Ahí pueden ver algunas fotos de mis trabajos. Y también a mí me gusta mucho postear informaciones que son de beneficio para los pacientes con orientación. Y bueno, mi página de internet www.drdedoctoreduardomejía.com Y bueno, estoy en el centro de Otorrino y próximamente venimos con una sorpresa de un centro de cirugía plástica. Ah, pero no estamos fáciles, Doc. Bueno, señores, en verdad, este es un médico realmente responsable que tiene especialidades en Brasil. Cuéntale un chico ahí, rapidito. Sí, estudié en Brasil. Soy cirujano general y bueno, y posteriormente de cirugía plástica en Rio de Janeiro con el profesor Ivo Pitanguita. Bueno, imagínate, con ese maestro no hay más nada que decir. Bueno, señores, hay una invitación que quiero hacerles. Es el ballet de Monte Carlo. No sé si está en pantalla. Será el día 21, 22 y 23 de febrero del año en curso en el Teatro Nacional, en la Sala Eduardo Brito. Es una versión del Lago de los Cisnes. Es algo no antes traído al país y yo personalmente no me lo voy a perder. Así que, con tiempo, prepárense para asistir. Los voy a dejar con la cápsula final, con la cápsula de nutrición. Y les voy a proponer que si quieren ver los videos de este programa u otro anterior, pues vayan a mi canal de YouTube. Se pueden suscribir, ahí tenemos todos los videos de los programas y además los videos de ejercicios, las cápsulas que ponemos de consejos y todo eso. Suscríbanse para que no se pierdan ninguno y nos vemos el próximo jueves por aquí mismito. ¡Gracias!